En el Conde, Los Masca Brothers, Cecilia Galeano, Lizardo, Lachupitos y muchos más. Y como fecha de estreno, si no me equivoco, es el día 22 de octubre en Culiacán. De ahí vamos a hacer una gira por toda la República. Probablemente en febrero estaremos una temporada corta en México para retomar gira ahora en Estados Unidos. Por su parte, Enel Conde aseguró que no dejará la puesta en escena a las arpillas, pues tiene alternante en cada una de las obras. Ocupada en ver la agenda, cómo se va a organizar, la verdad que ese es un tema que me ocupa, sobre todo porque también mi bebé y todo, entonces es organizarnos. El disco, las presentaciones, todo, así es. Pero bueno, gracias a Dios tenemos ahí el entendido con Omar que existirá una alternante, bueno, más bien una suplente para poder, en los casos que se complique, poder sacarlo. El bombón asesino ahora está más tranquila, luego de que hizo las pases con su expareja Giovanni Medina y solo presta atención al trabajo y a su hijo. Siempre tener confianza en Dios, paz, la vida da vueltas, a veces tenemos situaciones, a veces no, y pues bueno, el vivir un día a la vez. Todo se intenta que tenga una situación lo más armónica dentro de lo posible de la situación que pues el juicio pues evidentemente pues tiene un camino y se tiene que llevar. Cecilia Galeano, aquí también vemos en La Taxista por Imagen Televisión, negó que tenga un gusto especial por su compañero Marcos Ornelas, como lo publicó un portal de chismes del espectáculo. Al final de esta presentación, el elenco de Cleopatra metió la pata, guardó un minuto de silencio por las víctimas de los sismos en México y formó parte del macrosimulacro que se hizo en la ciudad. Todos los días sale el sol, Florio Machuca. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.